¿Qué tal amigos de Cancunchan y Contrapunto Noticias? Estamos con Laura de la Profeco, que está impartiendo unos cursos muy interesantes. Platíquenos un poco de qué se trata de estos cursos. Mira, estas pláticas de capacitación se le dan a todos los proveedores que quieran tener información acerca de cuáles son sus responsabilidades que marca la Ley Federal de Protección al Consumidor. En esta ocasión venimos a la agencia de viajes Vacaciones Cancún, que a petición de ellos solicitan hacer esta plática para su personal, incluso para otras agencias de viaje. La intención es darles a conocer sus obligaciones, qué es lo que tienen que respetar, cuál es un comportamiento comercial correcto y bueno, de esta manera evitar que vulneren los derechos de nuestros consumidores. ¿Y eso lo puede tener acceso a cualquier empresa, hablar con la Profeco directamente? Es correcto, pueden acudir a las oficinas de la delegación aquí en Cancún, se acercan con una servidora y solicitan el curso. Únicamente les pedimos el espacio para poder ir a darles la plática, la capacitación y ya nos vamos adecuando a las necesidades de cada uno de los giros. ¿A grosso modo, de qué se trata la capacitación? Les decimos qué es lo que tienen que cumplir, por ejemplo, que exhiban sus precios, que respeten sus promociones. Hemos tenido pláticas con diversas asociaciones, como la Asociación de Hoteles, la Canirac, mañana por ejemplo tenemos con la Canaco, respeta precios, promociones, no exijas propina, la ley dice el artículo tal que marca esta regla, eso es lo que tienes que hacer. Y básicamente es eso. Gracias, Ana Laura. No, de nada ustedes. Continuamos con la programación.